pues llegado aquí al barrio de mi hija tío y si hoy sí aparte supongo que es domingo está miedo también por la calle me ha parado policía le enseñado la sentencia que podría ver a mi hija y hoy sí mañana y a partir de la semana que viene que empieza lo que ha dicho el presidente de que solamente se mueven los servicios esenciales yo sé si esto esencial o no yo lo voy a intentar la verdad o sea me vale o sea no me vale madre espero pero yo tengo que intentar yo esto y nada que era así que da miedo de ir por la calle porque está todo ya estoy volviendo estoy volviendo para casa de estar con mi hija está vacío de matar o flipas flipas y he escuchado a un tío youtuber el de el mundo desconocido yo a ver tío él dice que no dice la palabra coronavirus ni COVID-19 porque le censuran los vídeos yo desde mi puesto de que tengo un canal de youtube de mierdecilla que hay dos mil y pico seguidores hoy todos hay leyenda que no tengo nada de visitas yo puedo decirte que si es que tú pones coronavirus o crisis o cuarentena en el titular o a lo mejor si es que lo dices no puedes monetizar ese no puedes monetizar ese vídeo vale este tío no sé cuántas visitas tiene porque puede ser que a lo mejor aparte de que le censuren si es que él pone coronavirus o COVID o lo que sea a lo mejor no cobra el dinero o sea que por cierto estoy volviendo a mi casa por la carretera nacional voy a decir la verdad por curiosidad a ver cómo está todo puede haber pillado la autopista pero paso de pagar la verdad así que vamos a ver no puedo grabar pero ya está la altura de baladona me he pillado la carretera por la costa para ir a mi casa y hay movida en una pizzería baladona dos cosillas dos cosillas que tengo que decir vale me ha escrito alguien no sé quién por qué borrar el mensaje mensaje de así los borro rápidamente diciendo que borre el vídeo de esos dos supuestos policías que yo no lo sé de la provincia de girona y diciendo que los vamos a dar de hostias chavales como estáis en la calle me ha dicho bórralo porque fue una broma no sé qué bueno tío fue una broma está puesto ahí a saber a quién se lo pasó es que a lo mejor esos vídeos no se tienen que hacer a lo mejor según qué tipo de persona y en qué tipo de puesto y en que según qué tipo de trabajo estés tienes que tener más cuidado con las bromitas con que te grabas yo tengo mucho cuidado con cómo se me graba y las cosas que digo luego si nadie está grabando pues puedo decir lo que me traiga lo que lo que me dé la gana porque nadie me está grabando nadie puede utilizarlo nadie lo va a hacer público así que no voy a borrar nada no voy a borrar nada más que nada porque tú no me has pasado nada que es que no sé ni te conozco he borrado el mensaje porque no eres mi seguidor y es que ya no sé quién eres la otra cosita la otra cosita es que a la altura de badalona que están haciendo las historias digo es que cada no puede estar con el puto móvil todo el rato así que he colocado el móvil aquí vale en esta movida he puesto mi cartera ahí tal que así vale le he puesto ahí y he puesto el móvil ahí puesto placa y me he grabado todo el camino más o menos desde badalona bueno desde glorias por ahí hasta hasta aquí a la salida de molins para que se vea cómo está la ciudad hay hay bastante diferencia vale ahora simplemente lo voy a montar uno tras otro va a ser largo seguramente 20 25 minutos pero ahí lo tenéis por supuesto le he quitado la música porque para los centímillos que déjese lo voy a poder a monetizar todo lo que se pueda todo lo que se pueda tío es que de verdad es el momento para flipárselo y para cambiar de manera de ganarte la vida si es que puedes es el momento ahora de flipar te lo fuerza leyenda y por todo esto de claro claro por todo esto de que la peña alguno me dice borra a lo mejor es es muy importante y puede puede cerrarme la cuenta así que si cierran esta cuenta seguimos en bc de leyenda con seta mandamos a mi madre aquí montando esto no sé dónde se ha metido no sé dónde se ha metido y la tele romantizando el encierro qué bonito es el encierro y nuestros balcones lo mejor madre mía y qué bonito encerrados no están vacilando hoy no te he dicho nada de que compres en la tienda de bc de leyes en todo colección porque no tengo cómo tener ingresos para pagar las cosas que hay que pagar guapos mira mira esto es el último guerrero estos son instrumentales de una vida extra de j mayúscula esto es el cultama ritmo de la noche esta movida mi mamá del último guerrero luego una vida extra vale que no sé si los tengo ahora mismo a 5 o 6 euros vale j mayúscula vinilos vintage estos no están un euro medio cada cosa tiene su precio cd de estos nuevos vale están están precintados porque se lo compré todo ocultaba que pasa multa más guate que o de stars de cultama casetes tío mira casetes a punta pala de francés que más hay aquí a ver más de francés mira está bien están casetes precintados luego cultama el vinilo este del profesor no 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 como se llama de ende de cd no es un vinilo es un cd luego oro negro cosas antiguísimas antiguísimas luego le rico este de este disco tiene 34 espera espera esto me parece que es de vkr a ver a ver qué es esta movida a ver a ver sí sí uno un single que sacó esto sí no sé si yo tengo un euro a medio euro colega los cds de a muerte del cpv de estos a ver a mirar estos nuevos están nuevos también está a dos euros un euro ahora está todo al 50% aparte de un montón de cosas que hay a ver los vinilos de aquí cuáles son vale vamos allá vamos a ver mira la cinta spv a saco vale tengo un mogollón los están a un euro dos euros como mucho y ahora están al 50 este se ve de vkr grandes que tengo también a punta pala luego estos vinilos no sé si los tengo en venta o no tío porque porque son míos vale este es un instrumental de j mayúscula esto o que si o ya es más de tíos no lo vendo o si lo vendo está carísimo creo pero ahora es el verso de estreno guardé me parece que no lo tengo en venta a ver qué más hay aquí de cultama este de este delirico está firmado porque lo compré de cuando lo sacó y no sé si lo tengo caro lo que tengo caro es porque no quiero vender y si alguien lo paga pues que lo pague este de vkr está 34 euros como mucho este el cara 2 es la primera parte de cómo se llama el primer vinilo de la saga continuada de cpv es el único que tengo si lo pongo lo pondré súper caro para que no lo compre nadie esta movida no sé qué hermanos herméticos estos niños sólo tengo dos y un pavo hace tiempo se llevó todos a saco y yo los tengo muy caros porque no cuando si no los vendo no pasa vinilo de ley rico este vino está de puta madre último guerrero bueno te puede gustar o no que más hay aquí a ver a ver a ver coño tiene que estar por aquí las instrumentales a ver esto esto que es que me parece que es esta que son las instrumentales de zona bruta lo tengo carísimo para no venderlo las instrumentales de madrid zona bruta de primer vinilo que sacó cpv bueno este el fomega que más movidas tengo aquí este es fdk más de sur que lo tienes claro pasa que le compré un lote a cultama y está todo repetido sabes bueno vinilos de estos de chiquito camacho y qué más hay así no me importa vale mira son serio es un recopilatorio que salió hace tiempo darle un pause aquí y mira lo que hay dentro vale está todo en todo colección tío míratelo qué más corazón crudo sabes quién es corazón crudo el cds vale luego diapositivas revistas antiguas cosas que comprar en los mercadillos y más o menos lo compro a un euro pues lo pongo a tres o cuatro o dos dvds también están todos baratos a menos que sean cosas buscadas búscalo 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 bcme leyendo colección mira 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 que cds mira que cds camaleón de j mayúscula tengo a punta para por lo que los tengo un euro dos euros que más el cd de una vida de una vida extra de j mayúscula este cd está de puta madre bueno este 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 trabajo que hizo de j mayúscula luego de frente el imperio vkr se se dividió bueno dos de vkr hicieron el imperio es el grupo de este saca y espera espera mira en las calles vinilo no cd de vkr vale luego de la ari así lo siento luego a ver qué va a ser aquí este 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 mira este este la gente se lo vio pero básico 39 es como una mezcla que hizo j mayúscula con todas estas canciones búscalo por internet bueno es fdk desde los chiqueros yo también tengo a punta para de están a un euro medio euro y ahí arriba lo que podéis ver y bueno muñecos juguetes ahora empezaré a subir libros yo tengo que tengo que ganarme la vida cosas de buceo veces de ley en esto colección ok venga vamos a preparar dos pedidos cierto por cierto ahora no pero seguramente después de alguna movida que puedas tener estos días necesitar una abogada escríbeme te paso el contacto y seguro que ahora es mi cuñada vale mi mejor amiga hablo cada día con ella es de total confianza así que apúntate bcmd también son abogados te paso el contacto y hablas con ella por supuesto tenemos que salir a teco y estas cosas se pagan y tartas tartas también somos un montón de peña y se hacen tartas también ahora lo mejor no porque claro que sea los cumpleaños pero si pasan las penesitas tartas ya hacemos la tarta con la forma que tuvieras tío obviamente yo no sé hacer tartas pero en mi familia muy cercana hay gente que te hace tanto es es emocionante todo esto es emocionante a lo bien o a lo mal como lo quieras vivir tío pero es muy emocionante lo del BOE de que han aprobado que te pueden ver dónde estás con el móvil es correcto por lo visto ahora te voy a poner un vídeo de un abogado que tiene un canal de youtube que me lo ha pasado otro coleguita por aquí me he intentado bajar de dos o tres páginas que habitualmente me bajo los vídeos del youtube me ha dicho que no se puede espero que ahora creo que me parece que ya está por si acaso bájatelo pásalo por donde pueda es posible estamos en momentos que no nos esperamos ni hemos vivido nunca nadie tío fuerza leyendas es fuerza o sea me parece muy bien me parece muy bien porque he vendido pero eso ha sido poner que tengo el lírico firmado y lo tenía cuando lo tenía colega lo tenía a ver lo tenía 50 euros lo tenía 50 euros y ahora como está a mitad de precios se acaba de llevar uno a 25 euros y esto seguro de lo que he puesto en las historias de antes muy bien muchas gracias comprenderás que es de tu barrio mi clube respetado